Gracias, aquí estamos a solamente 100 metros de Playa Dominical, sector costero que ya comenzó a llenarse desde este viernes de turistas. Obviamente mañana sábado gran cantidad van a llegar y el próximo domingo para celebrar el fin y principio de año. Bienvenidos a este reporte especial que hacemos desde Playa Dominical. Y esta playa donde nos encontramos Dominical es una de las preferidas de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, principalmente en el tema de nacionales y vecinos de Pérez Celedón para pasar el cruce de año, dejar el año viejo y recibir el año nuevo. Pero hay que tomar algunas medidas importantes porque esta playa nunca hay que olvidar que es una de las más peligrosas del país. Playa Dominical es una de las de más cuidado en el país y los visitantes lo tienen que tener claro según personas que conocen este sector desde hace bastantes años atrás. Esta pienso que es la segunda playa más peligrosa del país. Hay aspectos que elevan la peligrosidad de este destino turístico y que muchas veces se olvida por parte de cientos de visitantes que llegan año tras año. Por las corrientes que tenemos aquí, marinas, tenemos corrientes todo el día básicamente, entonces por eso hace una de las playas más peligrosas del país. Nunca hay que olvidar consejos importantes cuando se visita Dominical. Bueno, yo pienso que la recomendación sería que no tomen y le hagan caso a los salvavidas aquí de Playa Dominical y bueno, ellos van a estar atentos siempre de todo aquí. Esta playa es un lugar al que siempre hay que guardarle respeto. Y hablando de seguridad, los salvavidas, hay tres funcionarios en esta playa aquí en Dominical que vigilan muy de cerca a cada uno de los turistas que viene a este sector a disfrutar de este cierre y el principio del próximo año. Ellos están muy conscientes de que tienen que tomar medidas con puntos específicos. Veamos esta nota. Ellos están atentos y en cualquier momento tienen que correr. Desde lo más alto de la torre de vigilancia, tres salvavidas están concentrados en los movimientos del mar y de los turistas que visitan Playa Dominical. A veces mantarrayas, cortaduras de tablas, más que nada caras y sí, golpes más que nada. Golpes. Hay veces que tenemos que hacer algún rescate, pero no es tan frecuente ya por la precaución que a cada rato la estamos dando con los pitos. Con banderas y con pitos ubican a las personas fuera de las peligrosas corrientes que abundan en esta playa. Sí, claro, tienen que tener mucho cuidado por las corrientes y lo que son mantarrayas, más que nada. Las áreas de baño son las líneas, vamos a poner banderas rojas en una área adecuada para que la gente se meta a nadar. Esas son las áreas donde se pueden meter nada más. Las áreas de corrientes tienen que salir o nosotros tenemos un pito para que la gente lo escuche. Cuando lo escuchan, nosotros los movemos con las bollas hacia los lados, hacia donde queremos que ellos se ubiquen. La afluencia de turistas vino aumentando durante la semana, pero se espera la mayor cantidad entre la noche de este viernes y el sábado. Por supuesto, esperemos que se vaya a fulear esta vaina. Yo creo que se va a llenar bastante de gente y vamos a tener buen trabajo todo este fin de semana. Desde lo más alto, ojos vigilantes cuidan a los vacacionistas en Dominical. En el cierre del año y principio de uno nuevo, es importante a veces cambiar el frío por el calor. Por ejemplo, este vecino del Empalme se vino desde muy temprano para celebrar este cierre de año aquí en Dominical. Veamos. Playa Dominical es vista como una de las buenas opciones para pasar este fin y principio de año por parte de los turistas. Desde los diferentes destinos vienen hasta este punto del sur, ya sean nacionales o extranjeros, para cerrar el 2016 y recibir el 2017. Bueno, es una playa que no conocía, entonces la verdad quería conocerla y vacacionar, aprovechar las vacaciones más que todo. ¿Qué le ha parecido la playa? Hermosa, hermosa, la verdad que es bonito. No es tan caliente, entonces no es tan bochornosa. No puede andar más tranquilo, más fresquito. Y la playa es bastante bonita, la verdad. En el caso de William Monge cambió el frío por el calor. Este turista vino con su pareja desde el Empalme. Sí, la verdad es que hace falta, hace falta. En esa zona del Empalme ha estado muy frío estos días, muy ventoso y le hacía falta llevar un poquito de sol, la verdad. La seguridad es uno de los aspectos que más llama la atención a este turista, que estará todo el fin de semana en Dominical. No, bastante bien. Es su buena seguridad, los precios se ven accesibles, accesibles y hay bastante variedad de productos para comprar, la verdad. ¿Usted como turista nacional siente que es una playa agradable para que vengan ticos? Es una playa que yo recomendaría que vengan a visitar y a conocer, la verdad, que está bastante bonita. Las ocupaciones en cabinas y hoteles crecieron en las últimas semanas en este sector costero. Muchos productores hacen sus artesanías, hacen sus ventas importantes durante estas últimas horas del 2016 y las primeras del 2017. Por ejemplo, Doña Dilcia tiene siete años de vender aquí en Dominical y dice que este año ha sido bastante buen. Las pulseras son una de sus especialidades. Ella las confecciona con mucho amor y les da cada una un toque especial. Doña Dilcia Vargas tiene siete años de vender sus productos en Playa Dominical y sabe bien el gusto de los turistas. Miras que los clientes buscan mucho mis pulseras, digo yo, porque son las que yo hago y muy lindas. Con mucho amor las hago y veras cómo se venden y ya como le digo, de todo, 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 se vende aquí un poquito de cada cosa. A ellos les gusta mucho la madera también. Y es que ya sean nacionales o extranjeros, los que visitan esta playa siempre se quieren llevar un recuerdo de la visita. Bueno, sí, como siete años y aquí tenemos un surtido de todo. Tenemos muchas cosas de madera, artesanales hechas a mano, collares, vestidos. Hay que tener de todo para que el cliente lleve de un poquito de cada cosa. Las fechas y la cantidad de personas que están llegando hacen que el negocio marche bastante bien. Muy buenas, gracias a Dios, nos ha bendecido bastante. Mucha gente anda y todos casi andan comprando, gracias a Dios que sí. Las mejores ventas podrían llegar en las próximas horas, cuando se espera la afluencia de mayor cantidad de personas. Claro que sí, estos días han sido muy, muy, muy movidos. Ha habido mucha gente, se ha vendido, gracias a Dios, alguito. Y esperamos más gente después del mediodía y también para este cierre de año también igual. En Playa Dominical hay una zona donde se puede encontrar cualquier recuerdo que usted se quiera llevar. La Fuerza Pública también ya tiene su operativo para este cierre de año. Don Ramón Monge nos cuenta los detalles y todo lo que es esta operación para darle seguridad a los turistas que lleguen aquí a Playa Dominical. La Fuerza Pública en Dominical está lista para hacerle frente a la gran cantidad de turistas que están llegando y que arribarán en las próximas horas a este punto de la zona costera. De hecho ya en este momento está ingresando mucho vehículo aquí, lo que es el sector de Playa Dominical. Entonces sí se espera bastante afluencia de turistas. La misión de nosotros es velar por la seguridad de los turistas y evitar que se cometan los delitos que comúnmente se desarrollan aquí en la zona. Hasta el momento ha sido una temporada tranquila, pero los patrullajes constantes son parte de un operativo que busca los niveles más bajos de delincuencia en estas fiestas. Por el momento ha tenido un comportamiento muy tranquilo, esperemos que ahí se mantenga hasta lo que es el fin y principio de año. ¿Qué es lo principal que se atiende en Dominical por estos días? Bueno, Playa Dominical es una de las playas más visitadas de la zona y lo que más se atiende aquí, que el delito más frecuente son hurtos y tachas de vehículos, pero por el momento ha estado un poco calmado la situación. O sea, ha habido bastante afluencia turística, pero por el momento nos encontramos muy calmados lo que es la situación, lo que es hurtos y tachas. Y el consejo para unas vacaciones tranquilas también es importante tomarlo. Lo que más se recomienda es tener precaución, dejar sus cosas, no dejar las cosas expuestas, los vehículos bien cerrados, y si alguien va a ir a darse una vuelta a lo que es el mar, dejar a alguien vigilando sus pertenencias para que no sean víctimas de un hurto o un delito. Las autoridades piden la precaución de todos para que pasen unas vacaciones de lo mejor. Dominical tiene grandes bellezas, las repasamos en el siguiente collage. Tomen las medidas del caso, lo que mencionaba la fuerza pública, lo que también mencionaron los muchachos del cuerpo de salvavidas aquí de Playa Dominical, para que pase un fin de 2016 y un inicio del 2017 de la mejor manera. Continúen con más de SNSUR Noticias en la edición estelar.